para saludarnos, pero prestar sus preguntas. Ah, sí, Marco, pues siempre estamos aquí todos los martes y viernes a las doce y treinta y cinco para responder a las preguntas que la gente tienen con respeto a los casos criminales, los casos penales. Yo soy el abogado Alexander Cross, siempre nos pueden llamar aquí en el aire, aquí en vivo, aquí en la radio diez diez al cuatro quince cinco cinco dos dos nueve tres ocho de nuevo cuatro quince cinco cinco dos dos nueve tres ocho. Yo soy el abogado Alexander Cross, nosotros somos abogados de defensa criminal, defensa criminal, nosotros le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos, incluyendo los casos de manejo bajo la influencia, manejar sin licencia, violencia doméstica, hurto o robo, peleas físicas, asalto, agresión, casos de drogas, todos los delitos graves y los delitos menores, la violación de la libertad condicional y la libertad vigilada, las violaciones de tráfico, crímenes de cuello blanco, la limpieza del record criminal o expungement y siempre se buscan alternativas de cárcel para las personas culpables. Si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado por haber cometido un delito, llámenos para hacer una cita al 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Y como siempre, por casos especiales, damos la primera cita gratis en nuestra oficina y ahorita, Marcos, estamos en vivo en nuestra página de Facebook Live, doctor Alex Abogado, D-O-C-T-O-R, doctor Alex Abogado, ahorita estamos en vivo para responder a sus preguntas aquí en la sección del comentario del video que estamos haciendo ahorita en vivo, Marcos. Y caballeros, obviamente, ¿verdad? Lo que nosotros queremos y lo que nos gusta más es que usted nos llame por teléfono al teléfono, que es un fácil de recordar que ya lo sabe usted de corazón, 415-552-2938. Usted se mete a Sina de Balazo ahorita y ya puede regresar a sus quehaceres, porque ahorita tenemos las líneas abiertas. El teléfono 415-552-2938. Yo sé que en su corazón de corazones tiene una pregunta para Alex Cross. Nomás que a veces dice, es una pregunta medio tonta, pero no. Las únicas tontas son las que no se hacen. Atención, por favorcito. Buenos días, con quien hablamos. Sí, ¿cuál es su pregunta, señor? ¿Cómo está usted? Así de rápido, ¿eh? ¿Cómo está usted, señor? ¿Qué es, cuándo, por qué y quién puede hacer un citizen's arrest? Cualquier citizen. ¿Pero tiene que ser un citizen's arrest? No, no, no. Cualquier persona puede hacer un citizen's arrest. A ver, ¿a quién quiere arrestar un tonto? ¿Quién quiere arrestar? Tengo otra pregunta. ¿Qué es y por qué? ¿Cuál sería la causa para hacer un arresto? Pues, citizen's arrest es un arresto, es similar a lo que hace un policía. O sea, si una persona comete un delito en frente de usted, usted tiene el derecho de detener a la persona para que la policía llegue y empiece una investigación y que arresten a la persona. Eso es lo que es el citizen's arrest, señor. Ok. Él tiene el derecho, pero no la obligación, necesariamente. No, no tiene la obligación, pero tiene el derecho de arrestar a la persona. Efectivamente, si usted ve que alguien está cometiendo un delito, usted puede parar a la persona y decir, no, 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 usted está bajo citizen's arrest y llama a la policía y la persona no se puede ir de ahí porque se le pueden presentar cargos debajo del código penal de sesión 148, que es de resistir arresto. Absolutamente. Está medio loca la ley, ¿no? Oye, yo quiero hablar de leyes locas. A ver, por favor. ¿Quieres hablar de leyes locas? Sí, sí, por favor. Ayer, te voy a hacer una historia interesante. Yo estaba ayer en la corte de Richmond y estaba manejando un caso de DUI, de manejo bajo la influencia de alcohol, a una cosa rutinaria que siempre estamos manejando esos casos, bien comunes son los casos de manejar alcohol. Yo estaba hablando con una amiga mía que es abogada y estamos hablando de un caso de un policía que acusó a un muchacho de un delito. Bueno, ok, yo pensaba que no es la gran cosa, eso pasa todo el tiempo, víctimas, policías acusan a las personas, pero la conversación llegó a una cosa extraña y yo he sido abogado por años y he estado involucrado en la ley criminal por casi 20 años a este punto, involucrado en la ley criminal. Y honestamente, Marco, es esto algo que yo no sabía. Ahora, yo soy abogado penalista, ok, piensa esto, y mucha gente llega a mi oficina y me dicen, hey, yo fui arrestado, yo fui acusado por algo que yo ni sabía que era un delito, pues este es un ejemplo de un delito que yo ni tenía que era idea, que era un delito, esto lo descubrí ayer, pero esto se oye estúpido, esto se oye ridículo. Queremos escuchar algo estúpido y ridículo, por favor. Ok, pero yo creo que alguien está en la línea. Bueno, vamos a ver esa línea de balazo, porque me encanta, me gusta como trabajas. Buenos días, Salo. Buenos días, tengo una pregunta para el señor. ¿Cuál es su pregunta, señor? ¿Cuál es su pregunta, señor? Mire, señor, le tengo una pregunta. Una pregunta. ¿En qué tiempo se borra un ticket, de menos ticket? ¿En qué tiempo se borra? Ah, un poco más detalle de la pregunta. Un poco más detalle. Yo le compré cerveza a un muchacho y me llevaron a la corte, y el ticket era Mr. Mir, el ticket. Ok, eso es misdemeanor, eso, ok, porque, ok, cuando una persona dice la palabra ticket, generalmente estamos pensando en las infracciones de tráfico, pero comprar alcohol a un menor de edad o para un menor de edad, eso no es ninguna infracción de tráfico, eso es un delito penal, eso no se borra solo, para que se elimine eso de su registro, se tiene que hacer la limpieza de la convicción penal o el expungement debajo del código penal sección 1203.4. Ahora, generalmente, señor, cuando alguien es hallado culpable por haber cometido un delito en la corte criminal, les dan un poco de tiempo de libertad condicional o probación para ver si la persona comete otros delitos. Obviamente, si la persona comete otro delito durante el curso de probación, le pueden hasta dar la sentencia máxima por la ofensa, que por venderle alcohol o para por darle alcohol a un menor de edad, eso trae una pena potencial de seis meses en la cárcel del condado. Pero si le suspenden la imposición de la sentencia y lo ponen en probación, si usted termina su tiempo de probación con éxito y si usted no comete ninguna nueva falta durante su tiempo de probación, usted puede hacer la limpieza de la convicción. El tiempo es determinado por el tiempo de probación y el juez a su discreción le puede dar 18 meses de probación, dos años de probación, tres años de probación, cinco años de probación. Es a la discreción del juez. Y si el juez dice que su probación es de dos años, pues después de dos años usted puede hacer la limpieza de la convicción penal. El teléfono 415-552-2938, el teléfono de Ale. Así, Marcos, si alguien en familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado por un delito, llámenos para hacer una cita y ese es ese número es el 1-800-530-1800, de nuevo 1-800-530-1800. Brevemente voy a mencionar, Marcos, que el señor Tony Escobar acaba de dejarnos un mensaje aquí en nuestra página de Facebook Live. Un placer de tenerlo de nuevo dándonos a Cátedra de Leyes Criminales Abogado. Nice haircut, by the way. Pues muchas gracias a usted, señor. El pelo se me estaba haciendo muy largo y me lo tenía que cortar ayer. No, te digo la señora que tienes un new haircut. Pues es un señor, pero sí. Mira, qué interesante, muy interesante que el señor se fije. Buenos días, ¿con quién hablamos? ¡Halo! Hola, habla Jorge, quería hablar con el especialista. Buenas tardes. Sí, ¿cómo está, señor Jorge? ¿Cómo lo puede llegar a usted, señor? Aquí no me lo he dicho. Tenía yo una pregunta. Con esto de estas leyes de migración y el reforzamiento, he estado escuchando que hay personas que han sido prácticamente levantadas en las cortes, pudiera pagar un ticket o algo así, quisiera saber si usted ha salido en alguno de esos casos, señor. Ok, aquí es donde viene un dilema, obviamente. Siempre cuando se trata de la ley criminal versus la ley de migración, siempre hay conflicto de ley. Normalmente cuando una persona es acusada por haber cometido un delito, migración no se involucra en eso, porque los casos criminales se mandan en la corte del estado, en este estado, obviamente, la corte de California. Cosas de migración pues los mandan, esos casos los mandan a las cortes federales. Eso son jurisdicciones separadas. Pero eso no quiere decir que una persona que es agente de migración o un agente federal no pueda entrar a una corte del estado, porque es cualquier persona del público puede entrar a la corte del estado. Y si un agente de migración decide simplemente caminar por su propio deseo a la corte del estado para ver si las personas son acusados de manejar sin licencia y cosas así. Cuando ellos ven, oh, mira, esta persona ha sido acusada de una violación del código vehicular, sesión 1, 2, 5, 0, 0, manejando sin licencia. Ah, pues la probabilidad es alta que no tenga papeles. Y cuando salga de ahí, me lo voy a agarrar. Correcto. Y la realidad es que si usted es acusado de manejar sin licencia de California, en particular, ese citato es mejor que un abogado penalista vaya a la corte en vez de que usted vaya a la corte. Generalmente, ese es el único tiempo cuando una persona que es de migración puede entrar a la corte para ver, oh, mire, aquí él está acusado de manejar sin licencia. Es una persona indocumentada. Cuando él salga de la corte, me lo agarro. ¿Me entiendes? Es el único tiempo cuando se puede hacer algo así. Yo recomiendo que si usted es acusado de manejar sin licencia, en vez de que usted vaya a la corte, mande a un abogado. Ok, y obviamente el caballero estaba preguntando, ¿verdad? Porque se han reportado varios casos en los cuales el ICE anda buscando precisamente a estas personas en la corte y las asociaciones de la corte le han mandado precisamente cartas a el ICE a decirle que esto obviamente está creando una desconfianza y que lo que menos queremos es que la gente tenga miedo de acercarse a la corte, especialmente cuando se están enfrentando a un crimen. Ya, correcto. No, nunca ignore una apariencia de corte en la corte del estado, obviamente, en la corte criminal, porque la situación se va a poner peor, Marcos. Hoy, voy a mencionar, Marcos, el señor Marco Morán acaba de dejar un mensaje aquí. Felicidades, licenciado Alex. Saludos a mi tocayo Marcos. ¡Órale! ¡Adiós, hola! Marco Morán, ¿cómo está usted? Estoy de mayo, no me convenió peor. Oh, yeah, ok. Y también tenemos un comentario del señor Ricky Laiesca. Saludos, abogados, gracias por la información. Dos, Dios lo bendiga. Pues muchas gracias a usted, señor Ricky. Oh, tenemos otro mensaje de la señora Cecilia Raquel Hernández. Gracias por toda su información. Una pregunta, ¿hay diferencia entre compensación y restitución? Gracias. Pues restitución es lo que se le paga a una víctima por lo que ha perdido por consecuencia de las acciones que una, pues, delincuente ha cometido, ¿me entiende? Un criminal ha cometido. Por ejemplo, si alguien es acusado de pegar y correr o un hit and run, en esa situación tiene que compensar a la víctima, es decir, mejor decir, pagar la restitución a la víctima por los daños del vehículo y también por días que perdón en ir al trabajo y todo eso, pero generalmente es la misma cosa a Marcos. Y también tenemos otro mensaje de la de Edith Mesa, pues saludos, pues saludos a usted también Marcos. Y obviamente, ¿verdad? También estamos hablando, quizás la señora se refiera al hecho de que la semana pasada hablamos sobre restitución. Sí. Cuando una persona resulta muerta. O a la familia. A la familia. Ya, ya. Del que pierde la queda de persona. Buenos días, ¿con quién hablamos? Aló. Sí, buenas tardes a todos, buenos días. Buenos días, ¿cómo está usted, señor? Alex, muy bien, gracias. Fantástico. Un placer hablar con con ustedes. Muchas gracias. Sí, una una pregunta un poco parecida, inclinada al al joven que que llamó hace rato sobre sobre la acusaciones en cuanto a manejar sin licencia. Sí, señor, sí, señor. Mi una experiencia personal fue la la yo tuve licencia en el pasado, después la licencia no fue nunca la tuve suspendida o un mal récord para nada. Sí, señor. Pero, pero obviamente por por el seguro social, este, fueron fueron detenidas, ¿no? Correcto, fueron expiradas. En la en la actualidad tengo la y si la a veces entera ahora usted tiene licencia. Perdón, a veces enta, perdón. Este, para, sé que no tiene nada que ver con inmigración. Sí, señor. No, no tiene relación usted con la inmigración. Correcto. Correcto. Pero, y fui detenido en dos ocasiones este, por por problemas de de tráfico, ¿no? Sí, infracciones de tráfico. Infracciones, perdón, infracciones de de tráfico, algo, algo este, sencillo. Sí, señor. Se arregló, se pagó y todo. Bueno, mi pregunta directa. Sí, ¿cuál es su pregunta, señor? Esto se considera como crimen, o sea, el que me hubiesen detenido, nunca recibí ticket por no licencia. Ok. Solamente por licencia expirada. Ok. Ok, le voy a decir una cosa. Ajá. Manejando con licencia expirada es cobrado debajo del mismo código, el código vehicular sección 1 2 5 0 0. Eso puede ser cobrado como un delito menor o como una infracción. Es a la descripción del policía. La pregunta directa que le voy a preguntar es, ¿en cuál condado pasó esto? A la meda. Ok. Ya, esa a la descripción del policía es posible que esté en su record penal, pero usted debería de revisar su rap sheet, que es un documento que usted puede obtener con ir al departamento del aguacil en el condado. Y si no sale nada ahí en su rap sheet, pues eso quiere decir que los cobraron como infracciones. Pero manejando sin licencia o manejando con licencia expirada, esos dos, esas dos acciones son cobradas bajo el mismo código, que es el código vehicular sección 1 2 5 0 0, señor. Y Marcos, este, digo, perdón, este, Alex. Sí, señor, sí, señor. Lo último rápido. Esto, por ejemplo, cuando recibí la ABC60 ahorita en mi récord de la licencia, no aparece, no aparece nada, o sea, aparezco con un, un, un récord limpio, o sea, como. Debería de, porque usted, sí, porque el récord está solo bajo el número de la licencia que usted tiene. Ah, no, lo que es, lo que nos explican y lo que nos dijeron siempre era que el, 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 el récord se iba a transferir, o sea, dependiendo el récord que, más bien, el récord que tuvieras. Y si descubren. Nos hacían esa pregunta específica en el documento. Ajá. En el documento nos hacían esa pregunta específica. Si alguna vez tenías otra licencia. Bueno, si sí, que fue en mi caso, eso se, se, obviamente se pasaba o se ligaba hacia la nueva licencia. Sergio, ¿cuál es su pregunta, señor? Esa era mi pregunta. Si, esta, este récord, o esas, esas detenciones, este, representan problemas para, para, por ejemplo, ahora con lo de migración. Detención no le afecta. Es si usted es hallado culpable en la corte por haber cometido un delito. Pero la detención misma no le afecta a usted, señor. Personas son arrestadas todos los días, pero si no son hallados culpables por haber cometido el delito, pues no le afecta a la persona, señor. Caballero, muchísimas gracias. El tiempo se nos está apretando y yo quiero, insisto, en que pongamos el teléfono de Alex Coros en el aire y además que les quiero decir que después, aún de la una, estaremos aquí tomando sus llamadas telefónicas hasta que cesen de llegar. Así, Marcos, pues de nuevo yo soy el abogado Alexander Cross. Somos abogados de defensa criminal. Le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos. Si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado por haber cometido un delito, llámenos para hacer una cita. Ese número es el 1-800-530-1800. Y graben este número de teléfono en sus celulares. Graben el número de teléfono en sus celulares porque nunca se sabe cuando viene la emergencia porque cuando la policía llega a arrestar a la gente, lo hacen, de repente su número de nuevo es el 1-800-530-1800. Vamos con esta demanda telefónica. Buenas tardes. Salud con quien hablamos. Hola, buenas tardes con Laura. Sí, señora. Mi pregunta es, abogado, cuando alguien tiene que aparecer en corte, una razón. Sí, señora. ¿Hay alguna página donde se pueda uno investigar? ¿Qué dice la audiencia y todo eso? Ok, ¿usted quiere saber si hay una página con respeto a qué? Ah, si uno tiene que presentar, ¿a qué corte se debe presentar uno? En este caso porque a mi niña recibió un ticket de tráfico porque chocó, pero le pusieron mis términos, pero ya no sabe si se tiene que presentar a la de tráfico o a la criminal, entonces queríamos nosotros investigar porque perdió el papel ella. Ok, pues nuevamente en el citatorio el policía pone una equis en la parte donde la persona se tiene que presentar. Normalmente, normalmente sale como dos o tres diferentes cortes en el citatorio y simplemente tiene que revisar en cuál corte el policía puso la equis. Sí, pero lo que pasa es que a ella le robaron su bolso al día de ampliar y ahí venía el ticket que el policía le dio, entonces tenemos investigado. Ok, bien, preguntarle esto, ¿en cuál ciudad pasó esto, señora? En Melo Park. Ok, eso esto quiere decir que va a ir a Redwood City y hay dos cortes donde esto potencialmente pudiera ir, la corte de tráfico de Redwood City y la corte criminal de Redwood City, pues las dos cortes están a la par, una está localizada en la 500 County Center y la otra está en la 400 County Center. Sí, sí, sé dónde un website en donde puede uno meterse a ver si, a ver si tiene cita o no. Sí existe un website, pero la hora se está acabando. Ok, perfecto, pero vamos a continuar platicando con ella. Perdón. Ok, voy a continuar. Sí, dígame, señora. O sea que. Ok, sí existe un website que se llama San Mateo Midix, San Mateo y Midix, M-I-D-X, así se llama el website. Luego entra uno y ahí está. Se puede buscar ahí en Google. Y ahí está la lista de las personas. Correcto, y ahí es, no en la lista, pero se tiene que poner a nombre completo de la persona en el website y ahí muchas veces sale el citatorio, pero se llama San Mateo Midix, M-I-D-X, así se llama el website. Ok, muchas gracias, abogado. Gracias. Laura me dijo, ¿verdad? Sí, Marta. Ándele, Laura, es un placer escuchar su voz, ¿eh? Bye-bye. Vamos con esta llamada telefónica, ¿lo? Bueno, una vez fui parado pasando el Golden Gate Bridge. Sí, señor. Policía que me detuvo, dice que iba a exceso de velocidad. Ok. En ese momento que él me detuvo, sino que alguien. Exceso de velocidad. Pero que alguien le había dicho. Había detectado de que yo iba por encima de los 45 millas. ¿Es esto aceptable o es girarse ahí? Alguien más le dijo a la policía que este iba speeding. Oh, alguien más le dijo a la policía, ya es perfectamente legal. Ajá, continúe. ¿Y le pueden dar el tiquete? Pues la cosa es que la policía se puede basar en las declaraciones de otras personas. No es necesario que el policía mismo vea que se ha cometido la falta. Si el policía recibe un reporte de que alguien está cometiendo una falta, ellos pueden actuar. No hay nada en la ley impidiendo eso, señor. Ok. Gracias por la consulta. Gracias. O sea que si a mí me caiga, bueno, si le caigo mal a alguien y luego dice, este señor en ese carro iba manejando como que borracho. Sí, sí. Reckless driving. Manejando peligrosamente. La policía me va a detener. Ya, lo puede ser. Eso pasa muy frecuente en los casos de DUI, de manejo de infancia. Algo súper común que alguien llama a la policía y dice, ey, alguien está manejando peligrosamente. Y la policía va a investigar y dice, oh, es verdad, ok, lo paramos. ¿Qué tipo de carro es? ¿Qué tipo de carro es? Y lo van y lo aparan. Sí, alguien reportó que estás manejando como un loco. Vamos a ver. Y eso es buena excusa para detener. Licencia, registración, come on, let's go, let's go, buddy, come on. Y ahí ven la causa probable. Oh, ok, pues empezamos los exámenes de sobriedad y pues ahí termina la historia, Marcos. En la cárcel. Exactamente, Marcos. Y no puede ser que te llaman a ti. Exactamente, Marcos. ¿A qué número? Pues es el 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Y como siempre, por casos penales, damos la primera cita gratis en nuestra oficina, Marcos. Oye, Alex, me interesa preguntarte, ¿qué es lo que te dijo el señor de tu haircut? ¿He liked it or he didn't like it? El señor me dijo que le gustaba el corte de la bolsa. Nice haircut, by the way, es lo que puso el señor. ¿Es lo que te ves más joven? ¿Es que es bueno para un corte o no sé? A mi edad, está empezando. Muchas gracias, Alex. Te tengo el día, Marcos. Que tengas un día muy bonito. Ya nos vamos, señoras y señores, muchas gracias por sintonizarnos. Hasta pronto. Cuando que restan de repente, Alex nos te ayudará.